Solucionarios aquí. ¿Cuántos segundos hay en 7 horas? Primero colocamos el 7 por acá, ahora horas, buscamos horas con segundos y aquí está, en una hora hay 3600 segundos. Entonces acá con multiplicación, en lugar de colocar horas, colocamos 3600 segundos. Ahora multiplicamos, 7, 7 por 3600 sería 25200 y baja segundos acá. Listo, en 7 horas entonces hay 25200 segundos exactamente. Listo, ya está convertido.